Música En tu nombre, quiero un verero más amargo que el ayer, solo enfocarte voy a convertirme en miel, en tu nombre, en tu nombre. Música Cuando te busco no hay sitio, hoy no debes ver. Música Música Y los pájaros serán púpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán amores en lo idéntico de la soledad. Música 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 Música